Este es el remix Baby ya yo te vi, no te vas a escapar Solo ponte pa' mí, pon el culo pa' atrás Dice que estás soltera, que no se acuesta con cualquiera Que esta noche vino pa' romper la disco entera Resulta que me dice que no soy cualquiera Nos fuimos pa' lo oscuro para que nadie nos viera Le dije que estoy soltera, aunque no despertaste Papi, vení, dame con maldad No soy novata, es la realidad Quiero que me des duro hasta terminar Panty de lado y vámonos de aquí Te quiero chingarte, quiero hacer gemir Quiero escucharte, dilo repetir Te gusta como te lo hago, nadie lo hace así Quiere perrearme en lo oscuro, darme duro Cuando se arrebata, cuando ve mi culo Baby, pecho pa'lante, culo pa' atrás Con los maleantes Si él sabe que me gustan delincuentes Sabe que yo soy la más fuerte Cariño, no quiero, pero me pones indeseante Cuando te siento perreándome tan fuerte Entonces pon el culo pa' atrás Pecho pa'lante Esa es pa' toda mi mami, también para to' mi gante Me dice que le gusta mi flow de la calle Quiere que me la lleve, que me quemo to' la noche Con los patros, te estás al aire ID matando ese bajo pa' que baile Tengo cuatro cuadros, imposible que falle Dice que está soltera Que le encanta que la hagamos a mi manera Una dama perra en la cama, ella es una perra Si no le contesto, ella se desespera Confiesa que yo soy el mejor de la nueva era La loquita es una bandi Tiene a par de manis que le manda el libro a Sterling Quiere follar en la Berlin Otro palo que sacamos del taller indica ID Moviendo la cultura con Kimi, también con Trevis Será el remix de la ño, la fuente de Trevi, wow Los otros mamando porque tamo trending Tanto flow que tengo, esto parece un scripting Yo sé Yo sé que tú también Eres mala, pero con una carita de ángel Entonces pon Culo pa' atrás, te estás al aire ID matando ese bajo pa' que baile Tengo cuatro cuadros, imposible que falle Tengo zonas, por favor, y no te rayes Culo pa' atrás, te estás al aire ID matando ese bajo pa' que baile Tengo cuatro cuadros, imposible que falle Tengo zonas, por favor, y no te rayes Aquí todo el mundo anda volao' en una no te eliges, puta Los tombos tan pagao' y tienen vigila' la ruta El color te pone mala conducta, corrupta en la pista Como él, yo quiero en Utah Pónteme en ángulo recto y si tienes combi completa Yo te lo voy a dar completo Ya vámonos de aquí, antes de que grabe en esto Yo continuo en la suite en mi apartamento Les pongo paoh Palmcos Eje stepsa Colo pa atrás Me dice que le gusta mi flow de la calle Quiere que me la lleve que pequemos to' la noche Colo pa atrás Pecho pa adelante Esa epa Mi mámons Que me wars Como él el salt Me dice Que le gusta mi flow de la calle Quiere que me la lleve que pequemos to' la noche minder Gracias.